Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase de Zohar, Falshat, Nitzavim. Espero nomás solo una nota de pie de página al vano. Si se llega a cortar o no se escucha bien, avísame, interrumpime y hablo por teléfono. Ok, la porción de esta semana es un que marca una especie de cambio en el trabajo que tenemos que hacer en los días previos a Rosh Hashanah. Ahora, si bien sabemos que todas estas porciones que hemos tenido desde el comienzo del mes de Lul tienen que ver con Rosh Hashanah, esta es la más notable o la más importante en cuanto a su relación con Rosh Hashanah. En primera instancia, esta porción ocurre, de hecho nos dice la misma parashah, que esta porción ocurre el día 6 de Adar, el mismo día en el que Moisés iba a dejar el mundo. Ahora, sabemos que el día en que un tzadik deja el mundo, durante las 24 horas previas y después el día precisamente en el que deja el mundo, y este es el caso, el caso de Falshat Nitzavim, ocurre justamente junto con el mismo día en el que Moisés deja el mundo. Dijimos que en primera instancia, de las primeras cosas sumamente que ocurre en el día en el que Moisés deja el mundo. Y sabemos que el día en el que un tzadik deja el mundo, se revela toda la luz que esa persona reveló durante toda su vida, y se mantuvo oculta, toda queda expuesta y queda revelada en el día de su muerte. Ahora, podemos imaginarnos que si generalmente la mayoría de lo que un tzadik hace es oculto, y eso es lo que lo hace en realidad un tzadik, es casi impensable imaginarse si lo expuesto y lo obvio de Moisés es haber entregado la Torah, todo lo que leemos, todo lo que Moisés reveló en su vida que nosotros conocemos, tiene que ser una parte que es menor a todo lo oculto, y de hecho es fácil de entender que eso pueda ser así, porque en realidad la Torah no cuenta las acciones diarias de Moisés, solo cuenta determinados eventos que ocurrieron, sobre todo aquellos en donde hay esta interacción entre el Creador y Moisés, solo para que nosotros recibiéramos este aspecto de los mandamientos y de la Torah y de todo esto. Con lo cual, parte de la energía que se revela en este Shabbat y en esta Parashah es la de la Ilulá o el día del festejo, el día en que Moisés dejó el mundo, que es una de las revelaciones más grandes de luz que han ocurrido de mano del hombre, en la historia del mundo. Ahora bien, ¿cuándo ocurre esto? La porción empieza diciendo, la porción de Nitzavim empieza siendo, Atem Nitzavim Ayom Kuljem Lifnei Hashem dice, están todos de pie, están todos parados, incluso Nitzavim es una especie de estar parados, pero como decir cuando uno dice, levántate y anda, levántate y protesta, es como estar cuando los pueblos se levantan, no digo se levanten en armas, pero cuando uno está parado, pero no simplemente lo contrario a estar sentado, sino cuando una persona está parada, firme, está de pie, en alto. Dice, Atem Nitzavim Ayom Kuljem Lifnei Hashem Eloké Dice, están ustedes hoy, en este día, parados, frente a Yudkei Vavkei, su Dios. Y Rabinah Mandel Breslev comenta que esta expresión están parados frente a Dios este día, la razón por la cual dice Nitzavim Ayom, en este día, es porque se refiere en realidad, no al momento en el que Moisés murió, al día 6 de Adal, en ese día, no es que ese día estaban parados frente a Dios, sino que esta parashah se refiere al momento en el que la gente llega al día de Yom Kippur. Ahora, nosotros sabemos que en el día, o por lo menos frente al Zohar, del proceso del día de Rosh Hashanah, creo que dije Yom Kippur, pero no es Yom Kippur, es Rosh Hashanah. Lo que el Harí nos cuenta respecto al día de Rosh Hashanah en Shara Kavanot, que es donde se explica con mayor detalle la intención con la que la persona tiene que estar haciendo las conexiones de Rosh Hashanah, y que deriva de lo que el Zohar nos cuenta de cómo funciona el proceso de Rosh Hashanah. Yo no sé si del lado de ustedes tienen el micrófono cerrado, fíjense si pueden cerrar el micrófono del lado del... ya que no hay necesidad, si me necesitan decir algo me escriben, pero lo posible cierrenlo a la ocasión, no me interrumpe el ruido y no siento que me están hablando. Lo que nos cuenta el Zohar y el Harí es que la persona está parada frente a un acusador, no que está parada frente a Dios. dice que cuando llega Rosh Hashanah las puertas del juicio se abren y que cada persona, todos los seres humanos individualmente en el mundo son juzgados y que en definitiva entre... se paran frente al ángel acusador que viene a ser las veces de fiscal y... este fiscal tiene en su posesión el alma de la persona que se la quitaron durante los últimos días del mes de Elul y la tiene como prueba, ¿sí? o la tiene como... no como prueba, la tiene como... como una especie de caución o como... una especie de fianza, ¿sí? un bond, no sé cómo se dice cuando una persona sale bajo fianza, generalmente la fianza que le ponen es muchísimo más dinero de lo que él puede pagar, entonces saca un... un bono que es... que sirve, que es una promesa, una deuda o un... o... una cantidad tan grande de... de dinero que... esta persona no se escaparía del juicio porque tiene que ir a recuperar ese pagaré. Lo que hace el ángel acusador es que sostiene al alma de la persona, la ponen, la tienen en custodia y la tiene como una especie de garantía para que la persona se presente al juicio y... la mayoría de las personas del mundo no se presentan al juicio porque la mayoría de las personas del mundo no conocen la tecnología de Rosh Hashanah y... y después hay un montón de otras personas que se presentan al juicio porque conocen lo que es Rosh Hashanah, me refiero a la mayoría de los judíos del mundo y... y se presentan a la... a Rosh Hashanah pero se presentan al juicio pero se presentan sin abogado, se presentan sin... alguien que los defienda ahora el defensor es el shofar y... el defensor es el shofar y el shofar depende de alguien que lo sepa tocar y depende de la conciencia de las personas mientras se está tocando el shofar y de un montón de... de distintos requisitos para que ese abogado sea de... ahora obviamente la... gente vaya a Rosh Hashanah y... y más que nada que entienda el valor que tiene ir a Rosh Hashanah me refiero a las conexiones no necesariamente a las cenas o todo lo demás que es... que son apoyos pero que no es la conexión central y... y sé que que hay gente que... que... a quienes les pareció que... que a lo mejor el costo de... de las conexiones de Rosh Hashanah es mucho y teniendo eso en cuenta igual las dejamos así como están una porque si me preguntan a mí personalmente creo que cualquier persona enferma si... si le dijeran que tiene que hacer un tratamiento si una persona que se estuviera muriendo si... si le dijeran que tiene que hacer un tratamiento que dura 48 horas y que cuesta 30 dólares estoy seguro que lo haría también estoy seguro que a cualquiera de las personas que asisten a cabaláplicar hacen que hay un recital de algún de algún cantante del cual es fanático o si hubiera algún actor o lo que sea y pudiera pasar dos días seguidos 48 horas con esa persona o escuchándose ese recital por 30 dólares que es lo que cuesta digo 30 dólares más o menos son 35 36 dólares lo que es el equivalente a estos 500 pesos estoy seguro que lo harían ¿sí? después está la gente que no entiende el valor no entiende que de repente su alma está siendo sostenida por alguien más y que se la devuelven y con qué calidad de vida para el resto del año se la devuelven depende de lo que ocurre en esas 48 horas si la persona no lo entiende y no está dispuesto a gastar eso pero lo estaría dispuesto a gastar en otra cosa si la persona no lo entiende sin el entendimiento va a ir y no le va a hacer efecto tampoco ¿sí? es decir hay un pequeño aspecto de que la persona haga un esfuerzo sobre todo porque porque si alguien viene y nos dice mira no lo puedo pagar pero lo voy a pagar así así a nadie se le dice que no pero bueno comunicarse a gente efectivamente es que la gente entienda realmente que su vida depende de de rollo pero bueno ojalá los que sí lo están escuchando sean gente que lo entiende y que les digo más pones una una clase en el calendario por el mismo valor acerca de de cabalá y sexo cabalá y almas gemelas cabalá y reencarnación algo que es divertido ¿sí? y seguramente la gente toma un curso de de seis clases ¿sí? de seis horas y vamos a estar durante por lo menos el tiempo que a mí me toca oficial creo que no es menos de unas dieciocho horas continuas en los dos días pero bueno más allá de que el que lo entiende lo entiende y el que no bueno para eso tiene la vida y las causas y los efectos hasta que hasta que lo pueda entender pero bueno la idea es que la persona está parada ahí frente a un fiscal y a un abogado en este caso que sea el shofar y lo que sea pero no dice el Zohar o el Ari que la persona se para frente a Dios sin embargo que fue un gran cabalista dice que esta frase ustedes están parados hoy se refiere frente al Dios se refiere al día de Rosh Hashanah y hay algo que es muy interesante porque tanto para el momento en el que uno escucha el sonido del shofar como en el momento que uno hace un proceso en Yom Kippur que se conoce como confesiones la persona se lee una serie de confesiones la mayoría de cosas que uno no ha hecho tanto para escuchar el shofar como para hacer ese proceso los sabios dicen que la persona la tiene que hacer con la cabeza hacia abajo con la cabeza gacha como si estuviera avergonzado de haber hecho cosas malas o como si que no tiene que estar parado como con una posición de altanerismo porque está siendo juzgado y está tratando de conseguir que la corte tenga lo vea con buenos ojos y sin embargo la frase dice están parados en alto y en realidad es la misma cosa nada enaltece más ante los ojos del creador que una persona que que se para con humildad si eso es pararse en alto que es distinto a lo que la gente que que es estar parado en una forma enaltecida generalmente la gente piensa que estar parado en alto es estar con una posición de altanerismo de viéndose altanero firme fuerte y sin embargo lo que nos dice esta para allá es que lo que hace que ante los ojos del creador una persona se vea así es que esté parado humildemente y que cuando la la persona está parada humildemente dice que en realidad en lugar de estar parado frente al acusador o frente al abogado o a esa corte está parado frente a Dios y muchos de ustedes ya han estado otros años en Rosh Hashaná con nosotros y conocen ya han escuchado más de una vez esto que estoy por decir pero es importante refrescarlo y tenerlo consciente porque a partir de esta semana que entra la energía de Pashat Nitzavim es bueno tener esto en cuenta hasta ahora el trabajo que venimos haciendo es un trabajo de observar lo que ocurre en nuestras vidas y de corregir de volver a su estado original cosas que hemos hecho mal pero lo que viene ahora de aquí hasta Rosh Hashaná es asumir que hemos hecho algunas cosas mal más allá de que entendemos de que de que lo decimos de que la no se equivoca porque lo que la persona está haciendo es que va a través de eso que hizo que entre comillas sería algo malo es bueno para él porque le va a traer un aprendizaje que lo va a sacar de ese aspecto del mal pero el hecho es que conscientemente hemos hecho cosas que sabemos que están en contra de los mandatos o los preceptos de la Torah y si los hemos hecho es porque todavía no estaba no se había fijado en nosotros el conocimiento de hacerlo de otra manera y por eso es bueno el haberlo hecho mal y que después tenga una consecuencia y demás pero en realidad conscientemente sabíamos que es es algo contrario a lo que la Torah dice y sin embargo lo hicimos en el esquema de la corte en la que somos juzgados en Rosh Hashanah Dios hace las veces de juez el creador hace las veces de juez y lo que nosotros queremos lograr es estar frente al juez ¿por qué? porque sabemos cuando estudiamos la primera clase el primer curso de de Kabbalah que no hay aspecto de juicio alguno no hay aspecto del mal no hay dolor no hay nada de lo que nosotros llamamos negativo o o o carencia en la conciencia del creador entonces si yo puedo llegar al juez está garantizado que ese juez es puro amor y misericordia el tema es que tengo que poder llegar a él y entre medio tengo a el fiscal y a mi abogado uno defendiéndome y el otro acusándome y el acusador tiene miles y miles tiene 5.774 años de experiencia en acusar a la gente en el día de Rosh Hashanah o sea que es un usador astuto que además conoce todo lo que hiciste porque él estuvo ahí para tentarte para que lo hicieras y tiene como testigos a cada uno de los como testigo a cada uno de los días del año de la persona entonces entonces y por otro lado como defensa tenemos el Shofar con todas estas posibles fallas que puede tener en cuanto a cómo suene el sonido a cuál sea la conciencia con la que estemos escuchando el sonido todo un montón de cosas que dependen de seres humanos no somos tan eficientes al hacer las cosas la única forma de no atravesar el juicio porque el veredicto de ser juzgado va a ser que también sepamos defendernos ahora hay una forma de no atravesar el juicio de que en el día de Rosh Hashanah en lugar de que estemos parados frente a frente al fiscal y al abogado estemos parados directamente frente a Dios y eso es declararse culpable el abogado puede tener toda una gran estrategia y el fiscal puede tener una tremenda estrategia para hablar durante horas para tratar de acusarte sin embargo si en el momento que lo primero que se hace al principio de un juicio se le pregunta a la persona cómo se declara si la persona se declara inocente hay un juicio si la persona se declara culpable va directamente a sentencia si se determina según lo que el crimen que ha hecho cuál es la sentencia ahora cuando la persona y quién sentencia el juez es decir que cuando la persona se declara culpable en Rosh Hashanah cuando baja la cabeza y se presenta ante Rosh Hashanah con humildad ese día la persona está parada frente al creador y ese es el día en el que se determina la calidad de vida que vas a tener para el año siguiente con lo cual lo único que podés recibir es lo que sea que el juez tenga para dar y los fiscales y las leyes tengan para dar y lo que el juez tiene para dar es absoluta misericordia ¿sí? absoluta bendición todo lo máximo de lo máximo lo que empezamos a hacer como proceso desde el día de hoy hasta Rosh Hashanah es empezar a practicar entonces la idea es empezar a ver las distintas situaciones de nuestra vida y declararnos culpables no porque seamos culpables o no por lo que sea es simplemente porque en el mes de Elul está el entender que si ese problema está en nuestras vidas soy 100% responsable culpable como le quieras llamar es de la única forma que voy a recibir la luz para poder salir de esa situación y de lo que se trata este este Rosh Hashanah y lo vamos a explicar más durante las conexiones de Rosh Hashanah pero de lo que se trata este Rosh Hashanah y lo que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora es dejar de defendernos ¿sí? dejar de defendernos y cuando digo dejar de defendernos me refiero no a que cada vez que alguien te dice vos decís lo contrario alguien te dice algo vos decís lo otro hay gente que sistemáticamente son personas contrariadas o controversiales ¿sí? tienen cuando ves una persona que tiene su vida contrariada que le pasa las cosas que nada le fluye todo es un problema detrás del otro es porque constantemente resisten lo que la vida les quiere mostrar y a donde la vida los quiere llevar ¿por qué? porque ellos saben mejor ¿sí? they know better ellos saben que es mejor ellos saben mejor que la vida mejor que el planeta mejor que Dios mejor que todos ¿sí? y se paran ahí altaneramente y no pueden están siempre parados frente a un juicio no pueden pararse frente al creador esa es la gente que es contrariada y la gente que es que contradice constantemente que tiene esa esa manía de uno dice blanco y ellos primero dicen negro aunque después vayan a decir blanco pero tienen ese autorreflejo de defenderse ante todo tienen un personaje y de lo que queremos deshacernos es de ese personaje que no somos nosotros sino que es una coraza o es una defensa para aquellas cosas a las que les tenemos miedo ahora sigue lo que lo que y es increíble porque no no hay otra para allá pero esta primera fase es la que como siempre ¿no? todo está concentrado frente a esto siempre todo está concentrado en esta en la la semilla y en esta semilla tenemos esta idea de estar frente a Dios ahora dice en este día ¿sí? el día de Rosh Hashanah están parados frente al creador o dice frente frente a el nombre Jokmah Binah de Antinima Jod Jod Jey y las letras Bab Jey que es tu Dios nosotros todo el año estudiamos de Lari de Zohar de un montón de lugares cómo se hace para poder estar tener acceso a Jokmah Binah de Antinima Jod y lo que nos está diciendo esta parasha es que en el día de Rosh Hashanah vamos a estar en frente de esto vamos a tener el tema ahí en frente nuestro a nuestro alcance y depende de nosotros que hagamos uso de él o no el Ari nos dice cuál es la diferencia entre no se lo voy a explicar no les voy a explicar los detalles de cómo llega a esta conclusión porque es muy muy larga la explicación pero vamos a ir a lo que sirve a lo puntual en la segunda sección de las explicaciones de esta parasha de del Ari el Ari nos dice lo siguiente hay dos tipos de copulación espiritual las cuales nosotros en las cuales nosotros tenemos un cierto nivel de efecto o que afectamos hay dos tipos de copulaciones espiritual que ocurren o que son afectadas que es cuando nosotros realizamos los mandamientos que el creador nos dio porque obviamente esta 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 para allá si uno la sigue leyendo va en el mismo tono de las que venimos leyendo desde el ul hacia acá de que tengo de que pongo enfrente tuyo el bien y el mal la vida y la muerte de maldición y bendición toda esta dualidad lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer y todo está basado dentro de la idea de para aquellos que cumplan o los que no cumplan los preceptos ahora bien dice la di cuando una persona cumple los preceptos de la Torah hay dos tipos de uniones o copulaciones que ocurran estas dos son la unión entre Abba e Ima Kofma e Binah y la unión entre Zerampin y Malhut entre Yudkei y Babkei dice y por esto es que hay dos tipos distintos de mandamientos están los mandamientos que son de hacer harás tal cosa y están los que se conocen como mandamientos positivos y están los mandamientos negativos por llamarle de alguna forma que son los no harás tal cosa los primeros los positivos el hacer corresponden a Yudkei es decir a Abba e Ima cada vez que una persona hace cualquiera de las 248 preceptos de hacer los que dice la Torah harás tal cosa harás tal otra cualquiera de estos 248 preceptos cuando la persona los cumple activa la unión de johmá y biná y cada vez que la persona no hace un precepto negativo estos que están prohibidos no harás esto no matarás no esto no lo otro la persona produce la unión de ahora esto es algo que es difícil de entender porque si uno lo analiza con detalle se va a dar cuenta que por ejemplo hay un precepto que dice no matarás entonces si hoy no estoy matando a alguien estoy cumpliendo un precepto es está bien hay muchos que dicen no harás esto no harás lo otro que nosotros no los hacemos porque tomamos la decisión de no hacerlo pero hay un montón de preceptos de no hacer que en realidad constantemente estamos no haciéndolos y lo que dice la haría es que cada vez que una persona no hace ese precepto es decir cumple el precepto negativo de no no sé no matar por ejemplo o robar no robar ya es más difícil la mayoría de la gente de una forma u otra roba constantemente si darnos cuenta a veces por acción u omisión le robamos el tiempo a otras personas robamos de distintas maneras pero digamos el tema de matar por ejemplo la mayoría de la gente no está matando a nadie y el haría acá dice literalmente que si una persona cumple uno de los preceptos de no hacer eso eso produce la unión de es decir que casi para la mayoría de la gente se podría decir es decir es decir es decir solo con no hacer y es raro porque corresponden a lo emocional y la acción donde pareciera que todo tiene que ver con hacer y sin embargo lo que el harín nos dice no, no, no vos vas a estar parado frente al creador y tenés que saber que solo por no hacer un montón de cosas se unen a tu favor cada vez que la persona decide no matar digamos no por cobardía o por miedo a la consecuencia sino porque es algo trabajado y evolucionado y ya ni siquiera se le ocurre por el no estar matando ya hay una unión entre la capacidad de manifestar cosas en este mundo el gran problema pasa por qué voy a manifestar de hecho la porción nos dice ese día de Rosh Hashanah vas a estar parado frente al creador frente a Dios Padre por llamarle de alguna forma que es la energía de Abba de la Sefira de Jojma o sí vamos a decir de la Sefira de Jojma hay algunos aspectos de Keter involucrados en Rosh Hashanah pero vamos a por lo menos estamos parados frente a la Sefira de Jojma de lo que se trata es de activar la unión hacia nuestra vida para nosotros la unión de Jojma y Binah que sólo ocurre a través de hacer preceptos positivos acciones físicas en este mundo decisiones que nosotros tomamos de hacer es fácil no hacer no digo no digo que siempre sea fácil no hacer cuando la tentación le gana a la persona no es fácil pero es mucho más fácil no hacer algo es decir no sé si digo durante 24 horas no quiero hacer ninguna cosa prohibida por la Torah me tomo una pastilla para dormir y duermo 24 horas y voy a haber cumplido con no haber roto ninguno de los preceptos de no hacer sin embargo y eso da una capacidad a la vida de la persona para manifestar cosas la pregunta es qué es lo que va a manifestar la conciencia de Da'at que tiene de cómo él ve el mundo desde la dualidad del bien o el mal o va a manifestar la idea divina de la creación de Josma y Bina y eso sólo ocurre a través de tomar la decisión de empezar a hacer cosas positivas de decir bueno sabes qué a ver qué es lo que dice la Torah cuáles son las cosas que estoy aprendiendo voy a dejar de pensar que me parece interesante y voy a decidir que este año que comienza voy a reemplazar la careta o el la máscara no sé cómo llamarle la coraza esa el personaje que se defiende constantemente y en lugar de gastar energía en defenderme voy a gastar energía en empezar a hacer cosas positivas tal vez genial si decidiste dejar de hacer cosas negativas excelente eso te va a dar más capacidad de manifestar pero lo que querés empezar a buscar es qué manifestar empezar a manifestar y ojo que les cuento que últimamente me estaba dando cuenta que hay como una una idea rara que se le forma a algunas personas cuando me escucha tanto hablar acerca de manifestar la divinidad y esto y lo otro todos piensan que tiene que ver con dejar de hacer dejar su trabajo y empezar a crear algo grandioso y y después se mandan flor de macanas y en realidad es muy probable que eso grandioso que tenés que precipitar sea a través de la vida que tenés hoy de hecho la razón por la cual a lo mejor esa vida que tenés hoy no te gusta tanto es porque no la estás usando para ser nada grandioso o nada creativo y tal vez tenés un puesto en una empresa o en algún lugar que no es tan bueno o no es tanto lo que te gusta y seguramente la razón del por qué es así es porque no servís para nada en ese lugar es decir no estás agregando cuando digo servir para nada no es hacer bien o no el trabajo que ya te dieron sino agregar valor a la creación agregarle al mundo valor a través de lo que haces en ese trabajo entonces si no le servís a la creación claro te la vas a pasar mal entonces no necesariamente tiene que ver con renunciar divorciarse y dejar todo e ir a precipitar algo grandioso distinto de lo que estás haciendo sino es todo lo contrario lo que estás haciendo hacerlo de una manera distinta y grandiosa y seguramente el puesto que vas a ocupar va a ser distinto la remuneración va a ser distinta y la remuneración espiritual y la satisfacción que vas a recibir de hacer eso también va a ser distinta esta para allá no lo quiero hacer demasiado largo porque sé que es difícil estar escuchando a alguien y para mí también es un poquito difícil hablarle medio al vacío pero de lo que se trata este trabajo que empieza ahora es llegar a Rosh Hashanah con uno la decisión tomada de dejar de defendernos es decir mostrar quién somos esa coraza que ponemos es una defensa y no nos juega a nuestro favor porque pensamos que de esa forma nos protegemos de otro del daño que otro individuo nos puede hacer pero entonces la defensa depende de nosotros si podemos bajar esa coraza y presentarnos frente al creador con humildad es el creador el que nos va a proteger y vamos a tener un doble beneficio por un lado el no tener que estar tan contracturado con ese personaje fingiendo todo el tiempo y por otro lado tener la tranquilidad de estar bajo la protección del creador número dos empezar a tomar un compromiso de no concentrarnos tanto en no hacer cosas negativas sino que eso sea algo natural y empezar a pensar proactivamente que nuestra proactividad no sea que ante el problema el desafío o la cosa negativa en nuestra vida saber hacer restricción y manejarnos de una manera positiva no ser proactivos es decidir empezar a hacer cosas buenas llámese el mitzvot empezar a hacer dejar de restringir todo el tiempo a nuestra naturaleza y por el contrario transmutarla y utilizar toda esa naturaleza para hacer de nuestra vida algo mejor creo que ¿cuánto llevamos? 45 minutos igual creo que fue que el mensaje es claro y efectivo siempre podemos pensar que estamos haciendo un gran trabajo espiritual solo porque estamos resistiendo al mal y la verdad es que cuando que la razón por la cual la persona hace tanta resistencia al mal es porque está constantemente corrigiendo da'at corrigiendo esa conciencia dual del bien y el mal entonces todo en la vida se presenta de esa forma de tener que hacer restricción pero en el momento que la persona decide despegarse no sé si se entiende por qué lo que acabo de explicar la persona termina siempre haciendo restricción porque lo que va manifestando en su vida es la conciencia de da'at y es un círculo vicioso eso le da ganas de hacer cosas negativas y restringe y no lo hace pero en definitiva las ganas que tiene de hacer eso negativo vienen de que el intelecto que está moviendo la emoción y la acción es la energía de da'at el árbol del conocimiento del bien en el mal y lo que la persona quiere hacer o lo que queremos hacer es empezar a ver el trabajo espiritual desde un lugar proactivo en donde el decidir salir a hacer haga que no tengas que concentrarte tanto en en reingir el no hacer cosas malas ¿sí? entonces empezar a decidir qué vida quiero vivir en el año 50 en este año Shemitah este año de descanso tiene que ser un año de descanso del caos no de descanso de simplemente no ir a trabajar y eso se logra tomando nuevas prioridades decidiendo a qué uno le va a dedicar tiempo y a qué le va a prestar energía ¿sí? a las caretas a las defensas a todo eso o a un verdadero crecimiento espiritual decidiendo cuántas horas por mes va a voluntariar a cuánta gente va a ayudar qué va a hacer por el mundo y garantía que la consecuencia de empezar a ver qué es lo que uno va a hacer por el mundo es una vida de descanso es una vida absolutamente llena de trabajo básico pero de descanso del caos gente muchísimas gracias hasta la semana que viene y que no v Gracias por ver el video.